El tema del día de hoy es recarga tu fe, si continuando con la serie recarga Y para esto pues obviamente recordarles nada más no, que es la fe Nosotros ya sabemos que es la fe, dice en Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero tú como aplicas la fe cuando existen dificultades en tu vida Tú como aplicas esa fe cuando hay problemas en tu matrimonio Cuando tienes una relación rota con tus hijos Tú como aplicas esa fe, en donde recargas esa fe Nosotros no estamos exentos de dificultades verdad, de problemas Creo que en nuestro día a día el caminar siempre hay dificultades Siempre hay dificultades que resolver, siempre hay situaciones que decidir Algunas no son fáciles, algunas nos llevan incluso a sentirnos Que Dios no nos escucha, que no escucha nuestras oraciones A sentirnos solos, a pasar un desierto Pero tú como aplicas esa fe Fíjense que hoy alrededor del mundo La que sigue por favor Voy a ayudar con la diapositiva que sigue Fíjense que alrededor del mundo La gente que profesa una fe cristiana Sufre rechazo, sufre persecución Y hasta pone en su vida en peligro verdad Hoy en día a nivel mundial Han habido muchos eventos Que ponen a pensar Que va a suceder más adelante verdad Con esta situación de Afganistán Que se está viviendo a nivel mundial O sea Sabemos que la palabra Se va a cumplir Y que estamos en estos tiempos En donde la palabra trae cumplimiento Pero No les voy a mentir hermanos Yo sentí un poco de temor en mi corazón Cuando escuché esa noticia Si Porque dice que viene Pudiera ser No que pudiera ser Sino que La palabra de Dios se va cumpliendo Y creo que estamos en esos tiempos En donde Va a ser cada día más difícil Compartir Nuestra fe Compartir La palabra de Dios En donde va a haber persecución En donde va a haber Rechazo Y creo que también aquí lo vivimos Si Y Créanme que Cuando Mi esposa Empezó a conocer De 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 la palabra de Dios Yo mismo rechazé Esa parte No Rechazaba su enseñanza Rechazaba lo que ella me decía Pero Aquí En En nuestro país Es algo Diferente Todavía tenemos El gran privilegio De una cierta libertad Para compartir Tenemos esa libertad Para compartir El evangelio Para compartir Su palabra Pero muchas veces No lo hacemos Negamos nuestra fe Cuando negamos Pueden pasar La siguiente diapositiva Por favor Les decía No Regresando un poquito Decía Muchas veces Sufren persecución Y hay una situación Que a lo mejor Ustedes escucharon Hace algunos años Que en Egipto Había un grupo Radical Islámico Había Asesinado A 29 personas Entre ellos Familias Hombres Mujeres Niños Jóvenes Porque no Quien es Quien es Quien es nuestro Dios En nuestra vida Sin embargo Los problemas Que enfrentamos Aquí son Diferentes ¿Verdad? Podrían pasar La siguiente diapositiva Si Nuestro desafío Es No negar Nuestra fe En medio De los problemas Todos hemos tenido Dificultades Y no hay Una dificultad Grande Ni una dificultad Pequeña Les aseguro Que todos Aun cuando éramos Niños Teníamos ciertos Problemas Conforme vamos Creciendo Los problemas Son mayores Hay mayores Dificultades Cuando tú Ya eres padre De familia Son otro tipo De problemas Y es una Situación Un poquito Más compleja ¿Verdad? Porque tienes Que Tener O hay problemas Entre tu pareja Hay problemas Con los hijos Hay problemas En el trabajo Hay dificultades Si Y pareciera A veces Que el mundo Se te viene Encima Con tantas Dificultades ¿A cuántos Les ha Pasado Eso? Cuando yo Empecé A conocer De la Palabra De Dios Hace Algunos Años No mucho Ah no es cierto Ya 10 años Creo 11 años Casi Aproximadamente Tenía ese Desafío ¿Verdad? No sabía Cómo Ejercitar Mi fe No sabía Cómo Acercarme A Dios Quería Hacer Las cosas Diferente Pero no Sabía La única Manera Que empezamos A aprender Es Leyendo Su Palabra Y muchas Personas A nuestro Alrededor Con su Ejemplo Con su Testimonio Dice Que Nos instruían En ese Camino La La que Sigue Y con Esto También Con los Apóstoles No fue La Diferencia ¿Verdad? También Entre los Apóstoles Cuando Jesús Estaba Con los Apóstoles Que Caminaba Con ellos También Los Apóstoles Tenían Dificultades Y Tenían Problemas Y Quiero Enfocar Un Poquito En El Apóstol Pedro Todos Hemos Escuchado Hablar Del Apóstol Pedro De las Proezas Que Hizo Cuando Fue Lleno Del Espíritu Santo Entonces Hemos Leído Esa Palabra Del Día Del Petencostés Donde Estaban Todos Reunidos Unánimes Y Fueron Entró Un Viento Recio Entró A ese Lugar Donde Estaban Los Apóstoles Y Les Fueron Repartidas Lenguas Como De Fuego Y Fueron Empoderados Y Pedro Habló Con Denuedo En Ese Momento Créeme Que Tuvo Que Pasar Diferentes Dificultades Recargar Su Fe Una Y Otra Vez Porque Pedro Como Su Nombre Original Era Simón ¿Verdad? Y Como Simón ¿Quién Era Simón? Dice Simón Era un Pescador Una Persona Sin Instrucción Sin Educación Pero Ese Pedro Que Conocemos De Quien Habla La Biblia Que Fue Levantado Y Empoderado Tuvo Que Sufrir Una Transformación A Través De Las Diversas Dificultades Que Vivió Dice La Palabra De Dios En Mateo 26 33 Y Quiero Que Escuchen Esta Parte De La Versión Dios Habla Hoy Dice Pedro Le Contesta Aunque Todos Pierdan Su Fe En Ti Yo No La Perderé Dice Otra Versión La nueva Versión Internacional Aunque Todos Te Abandonen Declaró Pedro Yo Yo Jamás Lo Haré Fíjense Que Estas Palabras Las Dijo Pedro Cuando Jesús Estaba En Los Últimos Momentos Con Ellos Y Que Dijo Que Iba A Ser Traicionado Que Iba A Ser Crucificado Y Que Todos Iban A Alejar De Él Y Los Apóstoles Dijeron Sabes Que Yo No Lo Voy A Hacer Y Pedro Fue El Que Dijo Aunque Todos Todos Te Abandonen Yo No Yo Jamás Lo Haré Quiero Que Pongan Esas Palabras En Su Corazón Y Que Las Recuerden En Este Tiempo Porque Pedro En Ese Momento Estaba Siendo Ungido Por El Espíritu De Dios Sin Embargo La vida De Pedro No Era Sencilla ¿Verdad? La Que Sigue Por Pueden Ayudar Con La Diapositiva ¿Quién Era Pedro? Les Decía Pedro Era Un Pescador Dice La Palabra De Dios En Hechos 4 13 Que Era Una Persona Sin Instrucción Sin Educación Imagínense Una Persona Sin Instrucción Y Sin Educación ¿Cómo Iba A Tener Esa Habilidad No Para Ser Un Orador Para Hablar Con Denuedo Con Hablar Con Autoridad Pues Eso Solamente Lo Puede Formar El Espíritu De Dios Y Y Los Problemas Que Pedro Vivió Fíjense Que Pedro Al Igual Que Nosotros Tuvo Dificultades Y Hoy En Día Las Dificultades Los Afanes Que Hay En El Mundo Siguen Siendo Los Mismos Cuáles Son Nuestras Preocupaciones Cuál Es Tu Preocupación Hoy en Día Que Tal Vez No Tienes Una Economía En Que Te Pueda Hacer Satisfacer Todas Tus Necesidades O Tal Vez Hay Enfermedad En Tu Vida Tu Temperamento Tu Carácter Está Alejando A Los Seres Que Amas A Tus Hijos A Tu Esposa Que Dificultad Te Agobia Hoy En Día Dice Pedro Que Los Problemas Que Tuvo Pedro Durante Su Caminar La Que Sigue Por Favor La Que Sigue Una Más Dice Los Problemas Que Tuvo Pedro No Son Ajenos A Los Problemas Que Hoy Día Podemos Tener Cuáles Son Esas Dificultades Cuál Es Esa Dificultad Tu Economía Tal Vez No Tienes Un Trabajo Tal Vez Lo Que Ganas No Es Lo Su 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 Para Proveer A Tu Familia O Bien Hay Problemas De Salud Con Este Tiempo En Este Tiempo De Pandemia Créanos Que El Estar Sanos Es Una Gran Bendición Es Un Gran Privilegio Que No Muchos Tienen La Fortuna Muchos Libran Esa Batalla Pero Otros Tantos No La Librado Hemos Sabido De Gente Cercana Que Ha Perdido Un Ser Amado Nosotros Mismos Tal Vez Hemos Perdido Gente Cercana A Nosotros Problemas De Temperamento Saben Que La Mayor De Las Dificultades Que Tenemos Son Por Nuestro Carácter Las Dificultades Y Los Problemas Que Tenemos Es Porque O No Cedo O Porque Digo Yo No Voy A Dejarme Manipular Porque Pensamos Que En Una Discusión Yo Debo De Tener La Razón Para Que Vean Quien Manda Yo Les Decía De Entrada En Una Discusión Los Dos Ya Perdimos Fíjense Que En Esta Parte Problemas Económicos Creo Que Todos En Este Tiempo Desde Que Inició La Pandemia La Situación En Casa Ha Cambiado Totalmente Y Radicalmente Desde La Economía Hasta La Manera En Que Nos Hemos Relacionado Nosotros Vivimos Una Parte Así Como Bien Dicen O Como Bien Saben Nosotros Somos Abogados Somos Abogados Postulantes Nos Dedicamos A Esa 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 Nuestra Nuestra Profesión No Somos Unas Personas Que Tengamos Un Sueldo Seguro Sino Que De Los Asuntos Que Nosotros Llevamos De Eso Nosotros Comemos ¿Verdad? Dios En su Infinita Misericordia Dios Nos provee A través De Esos Asuntos Pero Durante La Pandemia El Tiempo Que Estuvo Cerrado Pues No Había Movimiento De Nada Entonces Nosotros Como Abogados Pues Obviamente No Podíamos Cobrar Y Vino La Primera Dificultad Para Nosotros En Nuestra Vida Que Fue La Economía Antes De Esto Dios Había Sido O Ha Sido Tan Bueno Que Derramó Bendición Que Nosotros No Supimos Administrar Y Lo Digo Con Vergüenza No Supimos Administrar Porque Dios Derramó En su Infinita Misericordia En su Amor Los Pastores Cuando Nos Conocieron Y Tomar Nuestro Matrimonio Para Ayudarnos A Enderezar Y Mostrarnos El Modelo De Matrimonio Que Dios Tenía Para Nosotros Aparte De Los Problemas Matrimoniales Teníamos Problemas Económicos Con Deudas Arrastrando Deudas Arrastrando Circunstancias De No Poder Proveer De Manera Adecuada Pero Cuando Dios Empieza A Derramar Su Bendición Muchas Veces Nos Portamos De Manera Insensata Y Me Acuerdo Muy Bien De Lo Que De Lo Que Nos Decía En Una Plática Que Tuvimos Con Nuestros Pastores Que Tuviéramos Mucho Cuidado Que Fuéramos Unos Buenos Administradores Lamentablemente No Yo creo Que Cerramos Nuestros Oídos A Esa Palabra Y La Consecuencia Vino En el 2018 Para Nosotros Fue Un Tiempo En El Que Dios Empezó A Tratar Con Nosotros En Esa Área Económica Pero ¿Saben Por qué? Porque Hoy Recuerdo Que En Mí Había Orgullo Había Me sentía Sobrado Sentía que No necesitaba De nadie Ni siquiera De Dios Conociéndola Él Me sentía Seguro Porque Mi Economía Estaba Sana Entre Comillas Pero En el 2018 Dios Cierra La Llave De Esa Economía Dios Cerró La Llave De Esa Economía Y Cuando Cierras La Llave Y Te Sientes En Ese Pantano Ya No Tan Firme Pues Te Sientes Parado En Algo No Tan Firme Empiezan Las Dificultades ¿Verdad? Y Empieza El Carácter A Resaltar ¿Qué Es Lo Que Había En Mi Corazón Empieza A Salir Empiezo A Portarme A Un Más Rebelde Ante Las Cosas De Dios De Cierta Manera Rendigando Lo Que Me Estaba Pasando Incluso Platicé Con un amigo En ese tiempo Y decía Pero por qué No Por qué A mí Siempre es El Aún Conociendo De Cristo Aún Conociendo Y sabiendo Cuál Es El Camino Yo decía Por qué A mí Por qué En este Tiempo Si no Hemos Sido Tan Malos En Mi Concepto Pero Mi Fe No Estaba Recargada En El Lugar Correcto Que Era Cristo Jesús No Obstante Con Eso Mi Temperamento Empezó A Alejar A Mi Familia Empezó A Alejar A Mis Hijos Si Durante Ese Lapso De Tiempo Decían Que Llegaba Y Llegaba Enojado Como A veces Muchos De Nosotros Nos Ha Pasado Parece Que Llegas A la Casa Y El Agobio Del Trabajo De Los Problemas De Las Circunstancias Definen Tu Carácter Y Llegas De Malas Llegas Preocupado Y Los Varones Pues No Somos Tanto De Llorar ¿Verdad? No Somos De Ay Me Siento Este Dios Ya cerró La llave Voy a llorar Nosotros Lo comentaban La manera En que Nosotros Expresamos Nuestra Forma De Una Problemática Que Traemos Es Es Ser Enojones Autoritarios Si Y con Esto Yo solamente Alejaba El Corazón De Mis Hijos Y De Mi Esposa Yo mismo Genere un Problema Yo mismo Generaba Mis Propios Problemas Si Por mi Temperamento A cuantos Nos ha Pasado Esto Varón Yo te invito De verdad A que sometas Tu voluntad A la voluntad De Dios Cuando tú Estás Alineado A la voluntad De Dios Te aseguro Que las cosas Fluyen No van a Desaparecer Los problemas Los problemas Siempre van a Estar ahí Y los problemas Depende como Nosotros Los veamos Pero nos van A servir Para crecer Así como Les sirvió A Pedro Problemas De salud No obstante Con mi Temperamento Mis problemas Económicos Para rematar Me dio Covid El año Pasado Los que Supieron Y yo creo Que muchos Supieron Porque Gracias a Sus oraciones Les aseguro Que gracias A sus oraciones Hoy yo estoy Aquí Pero yo te invito A que no esperes Ese último Momento La verdad Es que Dios ha sido Muy misericordioso Con nosotros Pero no todos Tienen la fortuna Y muchos Han perdido La batalla Han perdido Familia Han perdido Economía Han perdido Salud No esperes Ese tiempo Ni ese momento Para reaccionar Barón De verdad Hoy yo te invito ¿Saben Que es lo que Me enseñó Dios Acerca de la Economía? Que es lo menos Trascendente En nuestra vida Dice Dice Que no Hagamos Tesoros Aquí en La tierra Donde El hollín Y la Polilla Se lo Come Y de verdad Estamos a veces Tan preocupados En hacer No es malo En que hagamos Cosas Materiales Que hagamos Bienes Para nuestros Hijos No es lo malo Pero no es lo Principal Muchas veces Nos afanamos Con estos temas De decir Es que tengo Que Tener el carro Último modelo Es que tengo Que tener una casa Mejor No es malo Pero Dios Te lo va a dar En su tiempo Dice Su palabra Que busquemos Primero el reino De Dios Y su justicia Y todas esas cosas Serán añadidas De verdad No te afanes Por cosas Que en este momento No son Indispensables Cuando a tu alrededor Tienes un hijo Quebrantado Tienes una hija Quebrantada Tienes una esposa Alejada De tu corazón Sabes Que es mejor Hacer tesoros En el reino De los cielos Y un tesoro Es Tu herencia Tu herencia Aquí en la tierra Que son tus hijos Muchas veces Decimos Pues bueno Ya están chiquitos Cuando están chiquitos Los proveemos Los cuidamos Estamos atentos A ellos A que no se vayan A caer Y ya cuando Empiezan a ser Más independientes Nos alejamos Como si hubiéramos Cumplido ya Nuestra función De padres Ah pues mira Ya caminan Ya comen solitos Ya se bañan solitos Ya Yo crecí a lo silvestre Ellos también Lo pueden hacer Fíjense que no estamos En esos tiempos Hoy en día Si tú no estás Cerca del corazón De tu hijo Hay alguien Que anda como León rugiente Buscando a quien Devorar Y sabes De que sirve De que van a servir Tus lágrimas Cuando no pudiste Accionar en el momento Cuando Dios te dio La oportunidad De convivir De pasar tiempo Con Él Y no lo hiciste Y otros Tomaron ese lugar Que te correspondía A ti Y los influenciaron Para mal Y hoy su camino Está torcido De que te va a servir Lamentarte De que te va a servir Que trabajes de día Y de noche Si la provisión Viene del cielo No es por nuestras capacidades Y esto Yo lo he repetido Una y otra vez Cuando Cuando yo pensé Que era por mi capacidad Porque Tal vez soy buen abogado Porque tal vez Sé hacer mi trabajo Soy diligente Y demás Pero cuando Decía que era Por mis propias habilidades Dios me demostró Que no era así Una y otra vez Dios me ha demostrado Que sin Él De verdad No somos nada Somos como ese Dice Ese símbolo Que resuena Ese metal Que resuena Sin ningún ritmo Si Dios No está con nosotros En nuestra vida De verdad Que no somos nada Sin Él Lo hemos comprobado Una y otra vez Sin embargo El ser humano Es el que Tropieza dos veces Con la misma piedra ¿Verdad? Dicen Pero nosotros Como cristianos No debería de ser así Porque estamos instruidos En su palabra Se supone Que nosotros Conocemos El corazón de Dios ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo debemos De comportarnos? ¿Cómo debemos De actuar Ante determinadas Circunstancias? Sin embargo ¿Lo hemos hecho? ¿O hemos adquirido Problemas Desafíos Por nuestra Arrogancia Por nuestra Altivez Por nuestro orgullo ¿Cuántos de nosotros No nos hemos metido En problemas De esa naturaleza? El clásico ¿No? Alguien se te cierra En la carretera Y le echas bronca ¿Cuántos no hemos Sabido De gente Que está Mal Que a lo mejor Trae un arma ¿Si? Y lo peor de todo Es que a lo mejor No le toca Al que echó bronca ¿No? Sino al que A tu acompañante Hemos sabido De casos En donde Por un Por un pleito En carretera Una persona Salió Muerta Perdió Perdió La vida Y son Son situaciones Que nosotros mismos Nos provocamos ¿Qué sucede Si el que está Adelante Se te atraviesa En la carretera? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te afectó? Te afectó En el orgullo ¿Verdad? Eso si te lo lastimó Porque dice Nadie va Adelante Más que yo Sin embargo Nuestro temperamento Nos acarrea A veces Muchas dificultades En el trabajo Donde tú Tú te desarrollas ¿Habrás perdido Algún trabajo Por tu temperamento? En un Por Desobedecer Por no hacer Las cosas Que te correspondían Hacer O por tu altivez En ese momento Por tu orgullo No quiere decir Con esto Que Que seamos Este Que dejemos Que nos humillen ¿Verdad? Pero hay que Este Diferenciar Entre Cuando alguien Te trata mal Y cuando Tú eres soberbio Al recibir Una indicación Que es muy Diferente Así Pedro Tenía problemas Económicos Y vamos a ver Quiero que Me acompañen A Mateo 17 24 Y versículo 27 Perdón Y versículo 27 Lo voy a leer Dice Cuando Jesús Y sus discípulos Llegaron A Capernaum Los que cobraban El impuesto Para el templo Fueron a ver A Pedro Y le preguntaron Tu maestro No paga El impuesto Para el templo Quien Es el más Importante Pero para No servir De tropiezo A nadie Dijo Le estaba diciendo Perdón Perdón Cuando Jesús Y sus discípulos Llegaron A Capernaum Los que cobraban Impuestos Para el templo Fueron a ver A Pedro Y le preguntaron Le preguntaron A Pedro Tu maestro No paga Impuesto Esto ya lo habíamos visto Leído en alguna ocasión Dice Quien es más importante Pero dice Jesús Pero para no servir De tropiezo A nadie Le da la indicación A Pedro Vete al lago Echa el anzuelo Y saca del primer pez Que pique En su boca Encontrarás una moneda Que será suficiente Para pagar el impuesto Y el Para pagar mi impuesto Y el tuyo Llévalo Y págalo Pedro Quien sabemos Que era un pescador Que tenía Este Que este Era su labor Cuando sigue a Jesús Pues obviamente Ya no se dedica A pescar ¿Verdad? Entonces ya no tenía La economía Para Pues para invitar Los taquitos A los cuates ¿Verdad? Ya no tenía La economía Para decir Para disparar El refresco O la coquita Ah ya dice Un comercial Este Pero Lo que te quiere decir Aquí Dios Lo que quiere hablar A tu vida Es que es Le sorprendente En el área económica Les aseguro Que a nadie A nadie Que hemos estado aquí Que hemos padecido Algún momento Alguna falta De Alguna escasez económica Nos ha dejado Sin comer Les aseguro Que no es así Porque Dios Provee Dios nos da Pero hasta ¿Dónde queremos Que nos dé? Y me pasó En una ocasión Que llegábamos De la congregación En esos tiempos Y que no teníamos Este No habíamos tenido Nada En esa semana De ingresos Y yo le decía A mi esposa Bueno No sé No sé de dónde Salió Pero la mesa Estaba llena Y sin Sin tener O sea Simplemente Vimos el refrigerador Y vimos lo que había Y Dios es bueno Porque había comida Pero de verdad Pero de verdad Que guisamos En la salud En la salud Vamos a Mateo 4 8 14 Y esta es una Un pasaje Muy bonito Y que es la causa Por la cual Dicen que Pedro negó A Jesús En ese momento Dice Vino Jesús A casa de Pedro Y vio a su suegra De este Que estaba postrada En cama Con fiebre Sabemos La otra parte ¿Verdad? Que Jesús La sanó La verdad Es que Yo no me puedo Quejar Mi suegra Es un amor Conmigo Para quienes La conocen Y creo que Mi esposa También ha recibido El mismo cariño De parte De mi mamá Entonces creo Que nosotros No nos podemos Quejar ahí Hemos sido Bien recibidos Por la suegra Por los suegros Entonces Damos gracias A Dios Por ello ¿Verdad? Entonces Pedro también Tenía problemas Y dificultades En aquel momento Lo más Lo característico De Pedro Que era Su carácter Su temperamento ¿Se acuerdan? Cuando dijo Cuando le pregunta A Jesús ¿Cuántas veces Habremos de perdonar? ¿Por qué creen Que Pedro Le estaba preguntando Eso a Jesús? Yo creo que No por nada ¿Verdad? Sino yo creo que Sus compañeros Sus cuates Le estaban cargando Calor ya ahí ¿No? Entonces dice Hasta cuántas veces Tengo que perdonar A estos Que lo estaban Molestando Y nosotros Y nosotros Nos enorgullecemos Por ser de mecha Corta Y todavía lo decimos ¿No? No es que yo soy De mecha corta Cuidadito conmigo Porque yo soy De mecha corta Vergüenza de verdad Nos debería de dar Que no tenemos Dominio propio Ni temperamento Para eso ¿Verdad? En lugar de decir ¿Sabes qué? Soy un hijo de Dios Que soy prudente Soy Tengo dominio propio No solamente Mi temperamento Si aún Sino también Para contener El pecado Que hay Esas cosas Entonces Si nos deberíamos Sentir orgullosos Pero de ser De mecha corta Cualquiera De verdad Y lo digo Con mucha tristeza Porque yo era así Para los que me conocieron Antes de Cristo De verdad Que era de Decíamos De mecha muy cortita Pero eso No me causa orgullo Ni placer Sino vergüenza ¿Por qué? Porque no tenía Dominio propio Porque no puedo decir Que bonitos ojos Tiene Porque ya quería Casa aparte Entonces Así me conquistó Mi señora Anda cierto Entonces De verdad Debemos de sentir Orgullosos Si nosotros Realmente reflejamos El carácter De Cristo En nuestra vida Si tengo dominio Propio Ante las adversidades Ante los problemas ¿Cómo vas a actuar Tú Cuando un jefe Te regaña Va a decir Ah Pues me llevo Mis canicas No me supieron Apreciar aquí Me voy Cuando Cuando es justificado Una corrección En tu vida Cuando Tu líder Te llama la atención Te exhorta ¿Cómo recibes ¿Cómo recibes Nos ha puesto Nos ha puesto Nos ha puesto Nos ha puesto Alrededor Gente Para Para moldear Nuestro carácter Si para Agusarlo Dice que Fierro con fierro Se agusan Se afilan Es decir Es decir A veces A veces A veces tenemos Personas Que tienen El mismo Carácter Intolerante Que el de nosotros Entonces Si tú tienes Dificultades En esa área Pues claro Que Dios Va a ponerte A la persona Adecuada Para que Moldees Ese temperamento Ese carácter Pero muchas veces Por nuestra Propia voluntad Queremos seguir En ese mismo Estándar En esa misma Situación Y no recargamos Nuestra fe Y digo esto No recargamos Nuestra fe ¿Por qué? Porque la fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve La certeza Que tú tienes De que Tu vida Va a ser transformada Tal vez ahorita No se vea O ya estás viendo Frutos Que bueno Gloria a Dios Pero si todavía no Ten la certeza Que si te recargas En el lugar correcto Con Jesucristo En tu vida Dios va a ser Algo sobrenatural Dios siempre hace Algo sobrenatural Algo sorprendente En nuestras vidas Todos lo hemos vivido ¿Cuántas veces Hemos tenido dificultades A lo mejor En alcoholismo En drogadicción En este En pornografía Si Pero Dios hace Lo sorprendente En tu vida Dios transforma Dios limpia Dios hace Pero Tú te recargas En el lugar correcto Tu fe está recargada En el lugar correcto O No sabes Ni en dónde Estás parado Sabemos Que hay alguien Que está Delante de nosotros Pero a ese Alguien Tú acudes Cuando estás En alguna dificultad O lo quieres resolver Por tus propias Fuerzas Les aseguro Que muchos de nosotros Como yo Los trataba De resolver En mis propias Fuerzas Y sabes Una y otra vez Topé con pared Una y otra vez Tuve que rendirme Ante Dios Y lo hice Lo hicimos Cuando les decía Que Que me porté Soberbio Orgulloso Como lo quieran ver Que decía Por mi trabajo Por mis habilidades Yo puedo Tener la economía Que tengo O que tenía En ese momento Pero Dios Cerró la llave Así Y a pesar De que trabajé Día y noche En esa semana No recibí Ni un peso No tenía Ni una Ni una moneda Hasta que rendí Me rendí Nuevamente a Él Dije Señor Ya entendí No es por mí Eres porque Es por lo que Tú haces en mí Porque tu espíritu Es el que nos da Gracia y favor Delante de las personas Para que contraten Nuestros servicios Para que nos paguen Para que compren Nuestros productos Para tener la economía Que tenemos Que bueno Si tú eres Asalariado Que bendición De verdad Pero eso es La gracia De Dios En tu vida Para los que No tenemos La fortuna Tenemos también La bendición De ser bendecidos A través de otra manera Pero vemos La gracia Vemos El favor De Dios Actuando Obrando En nuestras vidas Y eso es maravilloso Cuando le damos Toda la honra Y la gloria A Dios Y hemos aprendido A dar gracias A Dios A darle honra A Dios En todo lo que hay Tuvimos un asunto Muy difícil Mi esposa Tuvo un asunto Muy difícil En donde Toda la circunstancia Todo lo que Veía Humanamente El asunto Estaba perdido Así Por un error Que se cometió No fue nuestro Pero aún así Lo asumimos El error Se cometió Un error Y viene Todo el proceso Todo el desahogo De todo lo que Se tenía que hacer Y solamente Lo pusimos En las manos De Dios Porque ya no había Nada que hacer En ese asunto Es como dicen Los médicos Está en terapia Intensiva Ya No Entonces Y en esta semana Le acaban de dar La resolución Favorable A los intereses De nuestro cliente Eso solamente Lo hace Dios Lo extraordinario Lo hace Dios ¿Por qué nos afanamos Nosotros De las cosas Que hay a nuestro alrededor? ¿Por qué nos preocupamos En demasía Por las circunstancias Que no podemos Controlar? ¿Cuáles son las cosas Que salen Fuera de tu alcance? Los que salen Fuera de tu alcance Es cuando Tienes Un corazón Roto De tu esposa Cuando dicen Ya no hay nada Que hacer aquí Solamente Dios Puede Hacer Que fluya Amor Dice que broten Ríos de agua viva De donde no había Del corazón De tus hijos Cuando están Dice que Hay una promesa En su palabra Que Él hará Volver el corazón De los hijos Hacia los padres Y de los padres Hacia los hijos Y me enfoco Mucho en esta parte Porque yo lo padecí En un tiempo Pero hoy Para honra Y gloria De Dios Sé que tengo El corazón De mi hijo Y de mi hija Y me siento Y me siento Muy contento De verlos servir En este tiempo Ya tienen La edad Desde pequeñitos Han servido No gracias a mí Sino gracias A su mamá De verdad Y es Causa de vergüenza Mía Porque deberíamos De ser nosotros Los varones Los que instruyamos A nuestros hijos Los que pongamos El ejemplo Los que nos vean Orar Yo les decía A mi esposa Y bien En una persona Con su hijo Que lo seguía En oración Que él se postraba Y su hijo Se postraba Yo decía Tristemente Dice Yo no le he enseñado Eso a mis hijos Pero yo sé Que mis hijos Tienen una relación Con Dios Y me lo demostró Dios En el momento De mi enfermedad Mis hijos Jamás renegaron De lo que me estaba pasando Mis hijos No dijeron Porque eres malo Dios Con mi papá Se está muriendo Al contrario Ellos con autoridad Entraron A mi habitación A orar A orar por mí Por su padre Que Que estaba Muriendo En ese tiempo Pero todo estaba En los planes Perfectos De Dios Ese tiempo Ese tiempo de enfermedad Lo dije una vez Aquí Y lo vuelvo A repetir Era necesario Que lo pasara Era necesario Que Dios Que Dios me Quebrantara En esa área Que Dios Transformara Mi vida Que Dios Hiciera Algo Luego Luego De esto Y es Para la honra Y la gloria De Dios Que Que estamos Aquí Y hay nuevos Proyectos Y Todo para darle Honra y gloria A Dios Yo sé que Dios Responde Responde Las oraciones Respondió Las oraciones De cada uno De ustedes Y estoy Muy agradecidos Con ustedes Mi familia Y yo Estamos agradecidos Porque Dios Nos mostró Su amor A través De sus oraciones Pero así Como Como Pedro Tuvo dificultades Y de De nosotros Depende Como Como Tomamos Esas dificultades Si las Ignoramos Si ignoramos El problema Yo muchas veces Por muchos años Ignoré el problema Que tenía De estar alejado De mi esposa Y de mis hijos Creía que Con servir Con estar Aquí Todo estaba Bien Sin embargo Estaba equivocado No tenía Una relación Directa Con ellos Y Tomé La decisión Fácil De ignorar El problema Muchas veces Tomamos La decisión De alejarnos Del problema De darle De darle La espalda Al problema De alejarnos De ese lugar Donde sientes Que alguien Te provocó Un daño Pero sabes Los problemas Son para Confrontarlos Porque no Estamos Solos Dios Está Con Nosotros Él Está Delante De nosotros En cada Circunstancia Dejemos Que Él Actúe Y obre Nuestras Vidas ¿Qué fue Lo que Aprendió Pedro ¿Qué fue Lo que Aprendí Yo La que Sigue Por favor Aprendimos A enfrentar Los problemas A no Darles La espalda A no Decir A no Ignorar Lo que Lo que Sucede A tu Alrededor Como diciendo No pasa Nada Pensar Que Que Con Tapar O con Estar Bien Ante Los demás Aparentar Estar Bien Ante Los demás Con eso La estás Librando Cuando En tu Casa En tu Familia En tu Interior No hay Nada De esa Paz De Armonía Que Reflejas Como Somos Los matrimonios Que Incluso Nos damos Cuenta Cuando Aún No Estamos Bien El Sarcasmo Entre Nosotros La mala Tensión Si Pero dice Pedro En primera De Pedro 4 12 Y esto Es algo Que ya Me lo había Dicho Hace Tiempo Dice Queridos Hermanos En Cristo No se Sorprendan De tener Que afrontar Problemas Que ponen A prueba La confianza En Dios Eso No es Nada Extraño Las Dificultades Son El El Día A día Lo Cotidiano Tenemos Dificultades En nuestro Trabajo Con la Familia En Diferentes Circunstancias ¿Verdad? Eso es Algo Cotidiano Pero De nosotros Depende Cómo Vamos A Afrontar Esos Problemas Con Quién Vamos A Afrontar Esos Problemas Si Vas A Tener Tu Fe Recargada En El Lugar Correcto Para Afrontar De Manera Correcta Esos Problemas O Que Vas A Hacer Pedro Aprendió La Diferencia De Pedro Fue La Madurez Que Le Dio El Espíritu Santo De Dios Hace Poco Yo Le Decía A Mi Esposa De Haber Tenido La Madurez Que Hoy Dios Nos Ha Dado Nos Hubiéramos Evitado Muchos Problemas Muchas Discusiones Hubiéramos Podido Disfrutar Más De Lo Que Dios Nos Bendecía El Amor De Nuestros Hijos El Cuidado De Nuestros Hijos Pero Ya Estamos Aquí Ya No Hay Vuelta Atrás Lo Que Fue Hace Un Segundo Ya Pasó Yo Te Invito A Que Realmente Valores Lo Que Tú Tienes Lo Que Dios Te Ha Dado Porque Dios Es Tan Bueno Con Nos Da En Sobreabundancia Nada Más Que Nos Muchas Veces Tenemos Un Velo Que No Queremos Ver Que Somos Bendecidos Y Buscamos Riquezas Pero La Riqueza Muchas Veces Está Delante De Nuestros Ojos Con Nuestra Familia Con Nuestros Hijos Dice Que Pedro Que A A Sacar Lo Mejor De Los Problemas Y Dice Primera De Pedro 5 10 Pero Después De Que Ustedes Hayan Sufrido Por Un Poco Tiempo Dios Los Hará Perfectos Firmes Fuertes Y Seguros Es El Mismo Dios Que En Su Gran Amor Nos Ha Llamado A Tener Para Su Gloria Eterna En Unión Con Cristo Jesús Que Te Dice Su Palabra Tenemos Esa Fe Bien Puesta Vamos A Sufrir Un Poquito Tribulación Pero La Gloria Es Mayor La Que Vendrá Estas Palabras Se Quedaron Muy Grabadas Que Me Dijo Mi Hijo Una Vez Ya Viste Mamá Papá Fue Una Pequeña Tribulación Fue Un Pequeño Momento A La Gloria Venida Hoy Estamos Disfrutando Y Nos Gozamos Y Reímos Pero Solamente Dios Lo Recarga Tu Fe En El Lugar Correcto Sabes Cuál Es El Lugar Correcto Todos Sabemos Aquí Cuál Es El Lugar Correcto Donde Debemos Recargar Nuestra Fe Verdad Muchas Veces Nos Sentimos Abatidos Confundidos Alejados Sentimos Que Nuestras Oraciones No Nos Escucha Dios Que Oramos Y No Vemos Que Pasa Nada En Nuestra Vida Ten Cuidado Porque Si Está Pasando Las Oraciones Las Escucha Dios Él Sabe Cuál Es Tu Necesidad Él Sabe Cuál Es Tu El Problema Que Hoy Estás Desafiando En Tu Vida Que Te Enseñan Los Problemas Los Problemas También Te Pueden Enseñar A Descansar En Dios Hay Cosas Que Salen Totalmente Fuera De Nuestro Alcance Como Seres Humanos Incluso En Una Enfermedad Donde Los Médicos Ya Hicieron Lo Humanamente Posible En Esta Enfermedad De Pandemia Donde Los Médicos A Mí Me Recetaron Hicieron Lo Humanamente Posible Y Nos Dijo El Médico Que Fuimos A Consultar Le Vamos A Dar Todo Lo Que Conocemos Pero Entiendan Que Es Una Enfermedad Nueva Que No Sabemos Cómo Va Reaccionar Que No Sabemos Que Si Su Cuerpo Aguante Lo Que Decían Hoy Es Al Principio De Pandemia Eso Lo Que Decían Yo Creo Que Hoy Ya Ya Han Descubierto Otras Cosas Verdad Pero En Ese Momento Estaban Experimentando También Porque El COVID Se Manifiesta De Múltiples Maneras Y Trae Múltiples Afecciones Pero Gracias A Dios Aquí Estamos Entonces Aprendió O Aprendimos A Resistir Firmemente En Medio De Los Problemas Creo Que La Prueba Más Grande Que Hasta El Momento Hemos Vivido Mi Familia Y Yo Es Esta Parte De La Enfermedad A pesar De Que Nos Cuidamos A Pasar De Que Seguimos El Protocolo Que Nosotros Pensábamos Me Enferme Pero Fue Necesario Les Aseguro Que Fue Necesario Que Yo Pasara Por Eso Yo Creo Que También Para Mi Familia Cada Uno Lo Vive Quien Ha Tenido Una Persona Enferma Alguien Cercano Sabe Solamente Ellos Pueden Saber Lo Que Pasa La Angustia Que Eso Es El Que No Hay Un Remedio No Hay Una Cura Que Dijan Sabes Que Tómate Esto Y Con Esto Te Garantizan Que Te Vas Salir Avante No No Importa Si Tienes Economía Si No Tienes Economía Era Lo Mismo Porque Porque No Dependía De La Economía Cuantas Personas Teniendo Economía Perdieron A Un Ser Querido Pueden Pasar La Siguiente Confiemos En que Jesús Está Delante De Nosotros En Cada Problema En Cada Circunstancia Que Hay En Nuestra Vida Él Siempre Ha Estado Delante De Nosotros Él Nos Ha Protegido Nos Sigue Protegiendo Y Nos Protegerá Porque Somos Sus Hijos Amados Aún Sin Merecerlo De Verdad Es Tanta Su Misericorio Y Su Amor Que Él Nos Guarde Del Hueco De Su Mano Dice Que Habitamos A La Sombra Del Altísimo Verdad Si Él Está Con Nosotros Quien Contra Él Quien Contra Nosotros Y Quiero Terminar Con Esto La Conclusión Es Que Dios Está Con Nosotros Nunca Se Ha Apartado De Nosotros Aunque Nosotros Lo Sintamos Lejos Les Aseguro Que Él Siempre Está Ahí A un Lado Esperando A que Tú Voltees Y Que Le Digas Jesús Gracias Jesús Que Bueno Que Estás Conmigo A Reconocerlo En Tu Vida A Dejar Que Él Se Entrone En Tu Corazón A Dejar Que Él Se Muestre Dice Que Moramos Cada Día Nosotros Mismos Y Que Viva Él En Nosotros Cristo Viva En Nosotros La Que Sigue Por Favor La Última Me Parece Y Quiero Leerles Esta Última Parte Dice La Fe No Niega La Realidad De La Situación Pero Declara El Poder De Dios Nuestra Fe No Niega Lo Que Vemos A Nuestro Alrededor Los Problemas Que Estamos Pasando Pero Saben Nuestra Fe Declara El Poder De Dios En Nuestras Vidas Solamente Así Y Solamente Con Eso Les Aseguro Que Vamos A Obtener La Victoria No Hay Nada Buscamos Muchas Veces En Lo Incorrecto O Nos Cansamos De Buscar En Las Cosas De Manera Incorrecta Cuando La Respuesta Está En Su Palabra Cuando La Respuesta Está En Que Nosotros Pongamos Nuestra Fe En Su Palabra En Lo Que Dice Su Palabra Hay Promesas Hay Bendiciones Que Podemos Tomar Para Nuestra Vida Pero Muchas Veces No Las Conocemos Cómo Podemos Conocer El Corazón Del Padre Si No Nos Acercamos A Él Cómo Saber Qué Promesas Dios Tiene Para Ti Si No Has Escudriñado Su Corazón Si No Has Pasado En Intimidad Con Él Cómo Saber Diferenciar La Voz De Nuestros Pensamientos A Cuántos Nos Ha Pasado Eso No Es Dios Hablándome O es Mi Pensamiento Entre Mayor Intimidad Tengamos Con Él Vamos A A A A A Diferenciar Nuestros Pensamientos De Su Voz Y Y Día Día De Hoy Yo Te Invito A Que Recargues Tu Fe En Jesucristo Nuestro Señor Ten tu Fe Puesta Toda Tu Fe Puesta En Él Porque Él No Te Fallará Él No Nos Falla Él Siempre Está Con Nosotros Delante De Nosotros Abriendo Brecha Nuestro Caminar Aún Sin Merecerlo Nos Da Gracia Y Favor Aún Sin Merecerlo Y Quiero Que Te Pongas De Pie Y Se Puede Pasar El Grupo De Alabanza Quiero Terminar Con Una Oración Ahí Donde Estás Yo Sé Que Has Pasado Dificultades Yo sé Que Ha Venido Problemas En Donde Tal Vez Ha Salido Amante En Donde Tal Vez No Has Podido Responder Como Tú Me Avises Querido Que Fueran Las Cosas No Te Han Salido Las Cosas Como Tú Quisieras Pero Hoy Todas Esas Cargas Todas Esas Tribulaciones Ponlas Delante De Dios Ponlas Delante De Nuestro Padre Y Tra Memoria Cuál Ha sido La mayor Dificultad Que Has Padecido Hasta Este Tiempo Tal Vez Para Los Demás Va Decir Esa es Una Pequeña Tribulación Pero Esa es Tu Tribulación Es Es Padecimiento Que Tú Tienes Es Un Problema Que Tú Estás Padeciendo Y Si Es Un Problema Para Ti Te Aseguro Que Dios Va Poner Atención En Ese Problema Que Tú Tienes No Es Que Sea Grande Ni Pequeño Sino Que Dios Mirará Con Agrado Cuando Tú Te Refugias En Él En Su Palabra En Su Fe Si Tú Tienes Un Corazón Alejado De Tu Esposa De Tus Hijos Hoy Yo Te Invito A Que No Ignores Ese Problema Y Que Tú Hoy Mismo Decidas Accionar Hoy Tú Mismo Vayas Y Ve Con Tu Hijo Si Está Aquí Y Haz Un Pacto En Donde Diga Sabes Que Hijo Mío Tal Vez Me Equivoqué Tal Vez No He Tomado Las Mejores Decisiones Contigo Pero Hoy No Estás Solo Yo Estoy Aquí Para Guiarte Yo Estaré Aquí Para Cuidar Tu Caminar Ya No Estás Solo El Enemigo No Te Hoy Hoy Sobeto A Tu Voluntad Señor Y Haz Con Nosotros Como Tú Desees Transforma Nuestro Corazón Quita De las Cosas Que No Vienen De Nuestra Vida Precioso Espíritu De Dios Te Pedimos Que Tú Te Entrones En Nuestros Corazones Que Así Como En Aquel Tiempo Empoderaste A Doce Personas Les Diste Autoridad Les Revelaste Quien Era Tu Hijo Así En Este Tiempo Señor Precioso Espíritu Santo Te Pedimos Que Tú Seas El Que Nos Guíe En Cada Decisión Que Tomemos En Nuestras Vidas Por Muy Pequeñas Que Sean Por Muy Grandes Sé Tú Guiando Nuestras Vidas Amado Señor Padre Hermoso Perdónanos Si no Hemos Sabido Escuchar Tu Voz Perdónanos Si no Hemos Sabido Actuar Como Tú Quisieras Que Actuáramos Por No Haber Tenido Dominio Propio En Las Decisiones Que Hemos Tomado De Manera Arrebatada Amado Señor Perdónanos Porque A lo Mejor Aún En Tribulación De Enfermedad No Hemos Recurrido A Ti Hemos Confiado Más En Lo Que Hay En Nuestro Veredor En Nuestra Economía Y No En Ti Amado Señor Padre Hermoso Te Amamos A Ti Señor Quiero Recargar Mi Fe En Ti Jesucristo El Día De Hoy Quiero Recargar Mi Fe En Ti Tener Tener la Certeza De que Vas a Transformar Esos Problemas Que vas A resolver Ayudarme A resolver Las cuestiones Que he dejado Pendiente En mi Familia En mi Trabajo Amado 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 Señor Tú Nos Has Mostrado Tu Amor Tu Bondad Día Con Día Te Bendecimos Padre Te Necesitamos En Nuestras Vidas Yo Te Necesito En Mi Vida Ahí Hermano Donde Tú Estás Si Tú Necesitas A Jesús En Tu Corazón Clama A Él En Esta Mañana Dile Señor Yo Te Anhelo Yo Te Busco Señor No Escondas Tu Rostro De Mi Amado Señor Sabemos Que del Mundo Habrá Dificultades Pero Si Estamos De Tu Mano Señor Caminaremos Confiados En Que Tú Nos Darás La Solución Amado Dios Yo Te Busco Te Bendecimos Rey Te Bendecimos Rey Entrónate Nuestros Corazones Recibe Nosotros Toda La Maldad Que Hay Adoración Adoración Señor Te Necesitamos En Nuestras Vidas Te Necesito Te Te Amo Te Más Que a mis Te amo más que a mi ser Te amamos Señor, te amamos por todo lo bueno que eres con nosotros Porque nos has dado una familia Señor, porque nos has dado amigos Porque nos has dado gente que confiar, en quien depositar también nuestra confianza para poder guiarnos en este lugar Amado Padre gracias te damos, gracias por la vida de nuestros pastores Señor Que has puesto delante de nosotros en esta congregación Amado Rey, agradecemos el corazón que has puesto en ellos Señor Son una bendición para nosotros, para esta iglesia Señor Gracias por cada líder Señor, por cada amigo, por cada miembro de esta congregación Padre hermoso Gracias te damos Señor Habrá dificultades, habrá adversidades Pero nada nos podrá separar de tu amor Nada ni nadie nos podrá separar De tu amor Señor Jesús Te amamos Rey Y bendecimos La obra que estás haciendo en nuestras vidas En la vida de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes Sé que llegará Tendremos la certeza Señor La convicción de que así será hecho amado Padre Gracias te damos Dios A ti sea la honra y la gloria por siempre Padre Gracias por ver el video